Este, nosotros apoyando, viste, de afuera, hemos ido aprendiendo cada vez más. Tuvimos bien metidos en la de Chile, porque lo de Chile está, es fuerte, pero es bonito a su vez lo que está pasando. Tienen una organización, pero ejemplar, los jóvenes allá estudiantiles, y la lucha no solamente universitaria, sino en las escuelas también. Y entonces la UNAM es un ejemplo de toda la universidad, a nivel latinoamericano, es un ejemplo, yo diría que es la universidad más importante de Latinoamérica. Y para mí es muy importante, no solo por la lucha, porque tienen su educación gratuita y ya ganan, sino por los años que llevan, por la lucha que han disparado. Y que ha funcionado, así mismo como está pasando en Chile, que está funcionando, de ejemplo, esa organización a nivel internacional, así mismo la UNAM. Este, y pues, qué mejor sitio que presentar el video de Latinoamérica, y hacer un concierto estaría, estaría súper chévere. Yo no he hecho un concierto todavía de calle 13, acá en EDF, en México, y me interesa hacerlo. Este, puede ser aquí, puede ser en el lugar que lo hagamos, este, va a estar bien. Va a estar bien. Ya, bien, después de que le paguen a mis músicos, estamos bien, bien. Ellos son iguales, tienen hijos, familia, que a veces la gente no lo cacha, pero nosotros siempre estamos trabajando ya de un tiempo a acá, cuando agarramos un poco de más fuerza como banda, empezamos a meternos también con los promotores, y un poco, hey, esos boletos bajan. Y entonces en Twitter me funciona porque me dicen, mira, esto está aquí, muy caro. Hay veces que hemos hecho cosas que a mí no me gustan, como por ejemplo en Chile pasó, había una zona VIP, entre comillas, porque era bien económica, pero sí esa zona ayudó a que hubiese estaquilla más barata, porque si la hacía todo igual, entonces había gente que quizás no podía ir de verdad. Entonces, hay veces que uno logra, pero créeme que yo estoy consciente de eso, y de que todo es bastante accesible, y si hay algún problema que yo no me entero, porque estoy viajando, yo no soy Superman, no sé todo lo que pasa en el momento, me escriben por Twitter y yo escribo, yo leo, yo leo, no junto a todo el mundo, porque son casi 3 millones, pero los leo, los mensajes, y me entero de lo que está pasando. Así que, pues, ahí está. Sí.